... RDS nació precisamente a retorno del sentimiento. Nos pareció con el tiempo que significarlo, digamos, con esa abreviatura, como un acrónimo, pues era un tema como muy interesante. Y ya llevamos, pues como hizo el 6, pues ya llevamos 6 versiones, 6 ediciones, con 6 promociones del grado de diseño. Es una satisfacción, primero, porque me estás viendo que hay una continuidad, que el proyecto tiene interés y que de alguna forma hay un compromiso, tanto por parte de los artesanos como por parte de los alumnos, de seguir ejercitando esto como un buen modelo de enseñanza-aprendizaje. La selección de los proyectos la hacemos en colaboración, tanto con el Centro de Artesanía como a lo mejor con otros agentes que intervienen en el proceso. En este caso ha intervenido ProABA, que es la asociación que promueve, sobre todo, la alimentación y los vinos artesanos de la comunidad valenciana. El objetivo de comercialización que tienen todos los productos hacen que, por sí mismo, el 100%, tengan las posibilidades de llegar al mercado. Mi producto es Cata, es un vaso diseñado para horchata, es un vaso innovador, ya que tiene una característica peculiar y es que tiene una cavidad que es para insertar la pajita y que al mojar el fartón típico de Valencia, la pajita no interfiera y esté como separada. Pensé que lo mejor era realizarlo en cerámica y busqué una artesana y encontré a Eugenia Bosca, me enamoré de sus productos, de lo que hacía y decidí contactar con ella, ella aceptó mi producto y nos embarcamos en la aventura. Expongo a Metla, que es una colección de platos inspirados en la almendra valenciana. Es un plato que sirve para presentar postres o productos típicos en eventos gastronómicos. Mi producto es Arcasil, es un juego de dos cuencos que sirven especialmente para dar forma a un plato concreto, que es el guiso de la alcachofa. Tomé la alcachofa como referencia, ya que esto es una exposición de productos orientados a la artesanía con la gastronomía valenciana, porque yo soy de la Vega Baja, del sur de Alicante, y somos el 50% de la exportación nacional. Entonces, toda mi tierra está plagada de alcachofa y me parecía muy interesante darle vida a mis orígenes, por así decirlo. Por lo tanto, creé y analicé la forma de la alcachofa, la sinteticé y de ahí salió el producto. Un proyecto que está realizado en colaboración con Casa Montaña. Lo ha realizado una ceramista, lo ha realizado uno de nuestros alumnos, pero uno de los objetivos era el tratar de cubrir una necesidad, que a lo mejor es una necesidad, digamos, sencilla a la hora de servir una tapa. Ahora que nos vamos a Carlet, hay una alumna, que además es la que nos ha permitido la entrada a través del ayuntamiento, y se trata de un cortador de coca, un cortador de madera. Después de llevar a cabo esta experiencia, la verdad que se puede ver lo que es trabajar realmente con un equipo profesional y llevar a cabo una idea desde el principio hasta el final. Y es bastante satisfactorio llegar a ver un producto final en el que has tenido plena participación y poder de decisión sobre el mismo. La experiencia es súper chula. ¡Gracias! ¡Gracias!